Pero no se ve la última, esta es la gran noticia. Liliana y yo, ¡nos casamos, Peter! Por favor, no nos vayas a meter en problemas como aquella vez. Ay, hermanita, qué exagerada. Hablas como si yo fuera una problemática. Así que Bruno Picasso está de vuelta en el barrio. Nelly, tienes que ir a saludarlo. ¿Qué van a decir nuestros familiares? Fernandita es una solterona. Fernandita es una solterona. Una solterona de 17 años. Sí. Una solterona es una solterona. ¿Y tú, tía? ¿Con quién vas a estar a la fiesta? Con... Eh, Raúl. Obviamente. Chicos, yo sé que hace un ratito me porté como una tonta. Por favor, acepte mis disculpas, ¿sí? Y felicitaciones por el matri. Es un abracito. Ay, miren qué lindo gesto el de Vanessa. Claro, sí es puro corazón. Me tengo que ir. ¿Me te va? Sí, sí, me gusta. Gusto de verte, Humberto. Ay, me llamo Gilbert. Sí, pero tienes una cara de Humbertito. Ay, qué gracioso. Brunito, más tarde te das una vueltita por la casa, ¿ya? Sí, así lo haré. Chau, chau, chau. Ay, qué simpático que es, ¿no? Es otra cosa. No es como la antipática de la Francesca. A mí me parece bastante estirado ese. ¿Qué tú estás loco? Bueno, me voy a traerle la sorpresa al Pepe. Ya, apúrate, pues no te demores. Hablando de los del frente, tú sabes que ellos también están de fiesta. Y yo creo que nuestros invitados se pueden incomodar al ver cómo festejan. Acuérdate que tienen sus propias tradiciones. Nuestros invitados no se van a dar cuenta que al frente de nosotros viven unos huachafos. ¿Y cómo vas a hacer eso? Porque el inteligente de mi gordito ya se encargó de todo. El toldo está casi listo. Ay, debo admitir que mi yerno tuvo una brillante idea. ¿Te imaginas si nuestras amistades hubiesen visto la casucha de enfrente? Felizmente no la van a ver. Ay, mi gordito es un genio. ¡Miguel Ignacio! ¡Miguel Ignacio! ¿Qué están haciendo? ¿No ves? ¿Por qué están poniendo ese toldo? Es para celebrar el cumpleaños de mi esposa. ¿En plena calle? ¿En plena calle? ¿Y qué? ¿Ustedes no hicieron una pachamanca en plena pista? Yo estoy criticando, pero tienen una casa tan grande que me llama la atención que lo hagan en plena calle. Señora, tenemos muchos invitados. Oye, Cascoblanco, Odea. Oye, te estoy hablando a ti. Venga. ¿Qué te has creído? Debieron consultar con los vecinos. Ese toldo malogre el ornato del barrio. Así es. Perdón, el ornato del barrio. Escúchenme, señora. Lo que realmente me logra el ornato del barrio es esa casa horrorosa. ¿Qué? Y ya te manjo. Es más, familia, yo opino que debemos olvidarnos de estos vecinos huachapos y seguir celebrando los cuarenta añitos de mi hija. Sí, sí, sí. ¡Huachapos! ¡Ojalá se me caiga la lámpara! De repente se nos va a próximar. ¡Sobre de tu fiesta! ¿Mamá? ¡Oh, my! ¡Mi niña parece una muñeca! ¡Una princesita! ¡Ay, estás preciosa, mi amor! Le habrás dicho a Mateito que traiga una prenda rosada, ¿verdad? Acuérdate que es una pinky fiesta. Mamá, ya te dije que voy a estar sola. ¿Cómo que sola? Eso no está bien visto. Tú también, nona. Por ejemplo, Nicolás. Nicolás también va a estar solo. ¿De qué hablan? Pero en él está bien, él es hombre. En una señorita no se ve bien. ¿Por qué se dan así? ¿Qué le pasa a la monga? Nada que tenga importancia. Pero qué churro, es tan principito. Sí, sí, sí. Justo le decía preguntar. ¿Qué tal me veo? Guiño. ¡Uy, está guapísimo, mi amor! ¡Churro negro! ¡Churro! Ya, 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 ya. No exageren tampoco. Mira a quién le pregunto. A mi mamá y a mi nona. Obviamente para ustedes siempre voy a estar churro, ¿no? Necesito la opinión de alguien neutral. Berta, ¿cómo me veo? ¿Ah? ¿Qué tal? Esa, gente. Tito, Liliana. Ah, está en el baño, ahorita viene. Allá. ¿Y ese toldo? Miguel Ignacio lo ha puesto para que sus invitados no vean nuestra casa. ¿Qué cosa? Yo pienso que deberíamos quemar ese toldo. Sí, claro. Voy por el kerosene. No, 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 no. Frente, ¿me dónde vas? Por favor, no hay que caer en el salvajismo, hombre. No, pero es que da cólera. Los tratan como si fuéramos leprosos. Ya, 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 entonces no hay que quemarlo. Hay que cortarlo. Voy por los cuchillos. ¡Por favor, los cuchillos, por favor, los cuchillos, por favor, no hagan mala sangre. Yo no quiero quemada. Hayan consentido ponerse toldo solamente para tapar la casa de ustedes. ¡Ven, ven, 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 Peter! No lo definas que ya no trabaja para ellos, hermano, ¿ya? ¡Oigan, churros! ¿Qué tanto hablan? Vamos a bailar. Vengan con la tele. Vengan. Estamos molestos por los delfentes. Ay, che, che, cállense la boca a todos. ¿Saben lo que debíamos hacer? Claro, quemarlos, sí o no. ¡Cállate la boca, nobles idioteses! Hay que pagarles con la misma moneda. Ellos hacen una fiesta en la calle y nosotros, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Familia? ¡Sí! ¡Carguen todo! ¡Nos vamos para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Diga la mamá! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Ey! ¿Qué están haciendo ahí? Tú tienes tu fiesta en la calle y nosotros también. ¡No sean copiones! Ay, Grey, anda cómoda. Oye, señora Nelly. ¡Señora Nelly! ¡Escúchame! ¡Señora Nelly, le estoy hablando! Mire, usted es la matriaca de esta familia. Dígale que se vayan a su casa, que ahí van a estar más cómodos. ¿Ah, sí? Ahora sí soy señora Nelly. Ya me conoces, ¿no? ¿Sabes qué? La idea de salir aquí fue mía. ¿Acaso tienen licencia del municipio para hacer una fiesta en la calle? ¡No! ¿Y ustedes? Bueno, ya hagan su fiestrista como les dé la gana. Total, yo tengo la pared del toldo y no le voy a ver la cara. ¿Peter? ¿Qué haces ahí? Son mis amigos, señor. Peter, no le digas, señor, que ya no es tu jefe, ¿ya? Dile Miguel Hacho. Qué pena que no está Liliana para darle la buena noticia a Miguel Hacho. Bueno, vamos, vamos. Esta es la lista de invitados. No dejes entrar a nadie que no esté en esta lista. Como usted diga, señora. Papi, me voy a cambiar. Así estás bella, mi reina. ¡Principito! ¡Jefecito! ¿Perdón? Es que usted se parece a mi expatrón. ¿Y tú quién eres? Soy Carlos de la Cadena. Soy de seguridad de esta reunión. Ah, qué bien, qué bien. Mira, entonces vas a tener que estar muy atento para que no se metan la gente del frente, ¿ah? ¿Ok? Está bien. ¡Ojito! Está bien, seguridad. ¿Cómo se parece a mi ex jefecito? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias por estar acá. Muy amable. Hola, hola. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Gracias. Oye, fotógrafo, acuérdate que te corángulo el derecho a... ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por venir, ¿ah? Estar a gusto. ¿Estás en su casa? Me alegro. Buenas, buenas. Raquel, ¿cómo estás? Guapa, ¿cómo estás? Déjame no tardar en bajar. Raquelita, ¿qué tal? Bruno. Gracias. Qué amable. No tienes por qué estar a mi lado todo el tiempo. Quédate tranquila que no te voy a morder. El ordinario de siempre. Qué bien te queda el rosado. Hace juego con sus ojos. Salud, salud, salud. Hola, ¿qué tal? Me gusta estar aquí. Gracias, muy amable. Gracias. No tienes nada mejor que hacer. Créeme que no. Hola, querida. Hola, señora, mi respeto. Muy amable. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, señora. Buenas. Mira quién está ahí. ¿Dónde? ¿Qué, yo? ¿Qué, yo? ¿Ese, yo? Yo, no me digas, ¿y este lado dónde estará Estelita? Es como si no conocieras a Gillo. Ese Gillo no cambia, siempre con juguetitos nuevos. ¿A quién se parecerá, no? No me digas eso. Hola, Francesca. Hola. Qué gusto verte. No puede ser. Bruno. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. A los tiempos. Hoy, a los años. Me contaron que estás separada. Oh, sí. Bueno, es que ese tipo no te convenía. Lo que necesitas es un hombre de mundo. Un hombre que te lleve fuera. ¿Dónde estás mejor que acá? ¡No, no, no, amigo! ¡Vale con vos a la tele! ¡Vale con vos a la tele! Los del frente han puesto un guachimán en la puerta para que no se sampen a su fiesta. Qué cosa, es que es harta de ridículos. Joel, ¿puedes dejar de fijarte en los del frente? Yo te quiero ver cuando se aparezca el Nicolás. Lo mismo digo de ti con Fernanda. Oye, esa chiquita ya no pita nada en mi vida, ya. No, es que yo te voy a creer, ¿no? Ya van a ver, Jan. He conocido una modelito reconta riquichichima. ¿Qué va a venir, a toñar? Oye, Joel, deja de meterte en porquerías al cerebro, hombre. ¿No me crees? ¿No me crees? ¿Qué pasa? Modelito dice, estás alucinando, peco padre. O barrabás, no me crees, a mí, a tu casa, a tu cosecha, barrabás. Modelo. Te voy a arrabás, te voy a feitar, ¿ah? Ya. ¡Llegó la alegría! A ver, que pasen mis amigos de Unión Juventud Coracora. ¡A ver! ¡Bravo! ¡Bravo! Miguel Ignacio, ya están todos los invitados. ¿Dónde está Isabela? A ti ni para rato Miguel Ignacio, déjame felicitarte ya La idea del toldo estuvo genial Era la única manera de tapar a los vecinos ¿Y esa bulla? Cuando termines de llenar la hielera, las llevas a las mesas Pero con cuidado, no se te vaya a caer Tú, acomódate esa corbata Tiene que estar impecable ¿Qué cosa? ¡Bota ese chicle! No puede ser, no puede... Ya, ya, ya No puede ser que yo me esté ocupando de ustedes como si fueran unos niños No les vendría mal unas clases de buenas costumbres Ay, esa canción... Es mi preferida Me están mirando Sigan con su trabajo ¿Qué cosa? Miguel Ignacio, ¿me puedes decir qué está pasando? Son nuestros vecinos Ay, Dios mío, no han contratado una banda ¡Me muero, me muero! Estos son más provincianos de lo que yo pensé Todo no sirvió de nada, Miguel Ignacio Tú tienes la culpa por regalarles la casa En vez de discutir, busca la forma de callarlos No puedo hace un rato discutir con ellos ¿Quieres que vaya yo? Claro, tú eres la madrina, tú los dejaste ahí Tranquilos, tranquilos, eso lo arreglo yo Te conviene ir, ahí vive una personita que conoces Ya regreso Miren, ya va a pasar este inconveniente No se preocupen, por favor Disculpen, pero sigan disfrutando de la fiesta Buenas, buenas Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Qué bonita reunión, nos felicito, linda Señor, ¿tiene invitación? Ay, Joel, hijo Pasa Sí, pero si los del frente piden invitación Nosotros también tenemos que hacer lo mismo Claro Muchachos, no seas mal creado, por favor Brunito, qué bueno que hayas venido Por favor, pasa, él es mi invitado Gracias, Nelly, eres muy amable Pero no me puedo quedar Están llegando los invitados Y mi hija todavía no baja para la fiesta ¿Entonces qué es lo que quiere aquí? Mira, Humbertito ¡Gilberto! Ah, está bien, Gilberto He venido porque mis invitados me están pidiendo Que, por favor, si tuviera la gentileza, la amabilidad De bajar un poquitito más la música A mí no me molesta, ¿no? Yo soy hincha, soy fanático de la música del interior Y sus juguitos Me encanta, me parece Pero no todos comparten mi afición Y hay mucha gente mayor en la vida Eso es lo que pasa Así que, por favor, les reitero, les ruego ¿Podrían bajar un poquitito el volumen de la música? ¡De ninguna manera! Ya, cállate, Gilberto No te preocupes, Bruno Que la banda va a tocar más fuerte Qué amable que eres Muchísimas gracias Gracias Decapas un ratito Sí, sí, sí Y perdonen, discúlpenme si los he importunado No, no Permiso No, no Permiso Sí, sí, sí Chao, chao ¡Hoy, mujer! ¿Por qué le has dado gusto? Yo estoy de acuerdo con mi mamá El señor Bruno siempre ha sido un caballero con nosotros Por supuesto Sí, sobre todo comida Ay, sí, tío Por supuesto que sí De esa casa El único que vale la pena es Bruno Ajá Bueno, ahora Sigamos con la fiesta Un ratito, un ratito Se va a poder poner Otra vida Tres puntitos más abajo ¿Ya? ¿Está listo más suave, más suave? Es lo que se necesita para meterle goza ¡Vamos! ¿Ya ven? Listo Gracias, Bruno Soy creo que usted sí que es convincente Porque esa gente es más terca Solo hay que saber tratar ¿Esas dos muchachas quiénes son? No las había visto nunca ¿Cuáles? ¿Esas dos flaquitas que están bien buenas? Deben ser amigas de Nicolás Pues Sobrinito ¿Me vas a disculpar un ratito, ya? ¿Salud? ¿Qué quieres? Ay, Peter Por favor, ya no estemos peleados Es muy tarde para eso Ay, Peter Nunca me vas a perdonar Porque yo ya te perdoné Cuando me llamaste bruja Ya te perdoné Ya lo olvidé Por tu culpa perdí mi trabajo Y también antes ¿A quién? A la que consideraba mi familia Ay, no te preocupes Yo puedo hablar con la Francisca Para que te devuelva tu trabajo Y que te fueras el caso Ay, Peter ¿Siempre me vas a odiar? Sí Bueno Entonces por hoy olvídate del odio Y vamos a bailar No, yo no bailo Peter, por favor No, no quiero Ya Permítico, ya Ah, déjase Pero es que yo Ya, nada de peor, hombre Hoy se me duele a mi con él Vamos, vamos, vamos Venga Eh, Peter Vamos ahí, vamos Vamos, vamos Eh, man, ahí Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, 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 Ay, no sabía que Joel tenía plata Yo pensé que era un miserable Yo también, pero cada vez me enamoro más de Joel Ay, no tendrá un hermano para mí Ay, no sé Cuando lo vea le pregunto Hola Hola ¿Qué tal? Ustedes, ¿quiénes son? Ah Yo soy Kiara y ella es Nataniel Ajá ¿Cómo se llaman sus padres? ¿Por qué lo pregunto? Porque no las conozco Quiero saber por qué están aquí Soy amiga de Joel ¿De quién? De Joel El dueño de esa casa me invitó para los sueños de su tío ¡Ah, esto es el colmo! ¿Se puede saber por qué dejaste entrar a esas chicas? ¿A cuáles, señora? ¿Así? Lo lamento, pensé que eran parte de la familia Mi hija te dio una lista de invitados Sí, señora ¿Están esas chicas? La verdad que no me fijé, señora No quiero que dejes entrar a Dani Y que no esté en la lista ¿Entendiste? Está bien, señora Y disculpe Dile que se vayan ahora Está bien, permiso ¡Qué horror! ¡Por aquí! ¡Por acá! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Buena, buena! Cita, ya está lista la comida Ven para que me ayudes a servir ¡Llama! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, por favor! Todavía no sirva, por favor O si no, guardate una buena ración para mi amiga Que ahorita viene ¿Qué amiga? Según Joel Tiene una amiga que es modelo Ay, ¿de dónde conoces toda una modelo? Por ahí, pues. ¿No te das cuenta que está mintiendo? Oye, yo no estoy mintiendo. ¿Qué tienes, ah? Yo no estoy mintiendo. ¿Esta es su casa? Eso dijo la señora, ¿no? Ah, no, ni se te ocurra preguntarle si tiene un armado para mí. Vámonos. Ajá. Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver. Cuando la veas vas a ver nomás. Vas a cerrar el pico, pichón. Sí, sí. Me crees, pichón, ya. Ahí está, ahí está, ahí está, mira, ahí está, ahí está. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Y trajiste a Tomía Matilde. Nataniel. Ah, 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 disculpa, no. Mamá, hermana, les presento a Chiara. ¡Hola! Raúl, Raúl, Raúl. Hola. Hola. Me demoré porque no tenía nada rosado. ¿A quién se le ocurrió sobre las Pinky Party? A mí. ¿Te gusta? Sí, claro. Vamos a nuestra mesa. ¿Nuestra mesa? Sí. Isabela nos puso a Luciana, a ti y a mí en una misma mesa, como si fuésemos una familia. ¿Vamos? Sí. Hola, jovencito. ¿Cómo te llamas? Jaimito González. Jaimito. Lo lamento, Jaimito, pero tu nombre no está en lista. ¿Y tú qué haces acá? ¿Tú no estás invitado? Solo quería a ver. Mira, niño, vete a tu casa. Esta es una fiesta de gente pudiente, no gente como tú. Pacho. Señor. Cuando venga el ingeniero Chacaltana, me avisas. Bien, señor. ¿Este no entra? Bien. ¡Familia! ¡Familia! Vengan por aquí, por favor. Ay, ay, ay. Les presento a Kiara. Arroz. Modelo. Y a su amiga, no menos riquichichima, Nataniel. Yo también soy modelo. Ay, ay, ay. Bueno, chicas, nos vamos a la soltea, porque aquí hay mucho zapatero a sus zapatos. Nos vemos. ¡Baila, tío! Bueno, ¿y qué les pareció la amiguita de Joel? No sé. A mí no me termina de convencer. No me gusta. Bueno, está un poco flaco. La verdad, está bastante flaco. Pero es linda. Bueno, pero lo mejor es que ya dejó de pensar por fin en Fernanda. Sí, eso es lo mejor. Y el que me preocupa un poco es el Tito. Ya, la Liliana lo dejó una vez. Ay, pero se les ve tan enamoradas. No sé qué decirte, Charo, ¿ah? A mí, la verdad, la Liliana no me convence para... ¡No! Empecélo. Hola, chicas. ¡Lily, reina! Ay, ¿sabes qué? Yo creo que tú y el Tito son la pareja perfecta. Son un compromiso ideal. ¿Sí o no, Charito? ¿No estábamos hablando de ese tema? Gracias. Efernal. Por favor. ¡Vamos! 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 Por favor. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta fecha tan importante para nosotros. Como saben, mi hija mayor cumpleaños hoy. No digo cuánto porque es capaz de matarme. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso a la dueña del cumpleaños. Isabela Picasso Maldini. ¡Bravo! ¡Bravo, mi principesa! ¡Qué bella! ¡Principes! ¡Bravo! 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 ¿No es la mujer más hermosa del mundo? Y es mi esposa. Así que muéranse de envidia. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué envidia! ¡Besos! 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 Queridos amigos, quiero agradecerles a todos por estar aquí en mi Pinky Party. ¡Bravo! 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 ¡Besos! 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 a quien pertenece. ¡Cuidado, que te pique! ¡Ahí está! ¿Vamos, mi amor? Sí. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? ¿En qué te puedo ayudar? Ni crean que van a boicotear el cumpleaños de mi esposa. Aquí tienes tu gallina. ¿De qué hablas? Si siguen molestando, ¡voy a llamar a Serenazgo! Mira de acá. Liliana. Te debes estar preguntando qué hace tu ex secretaria aquí. Bueno, creo que ha llegado el momento de darte la gran noticia, Miguel Hacho. Liliana y yo nos vamos a casar. ¿Qué pasó, Miguel Hacho? Se te colgó la compu. Por favor. ¿Y piensas que te voy a creer? Si tú ni siquiera tienes dónde caerte muerto. ¿Qué te vas a casar con... Pero en lugar de rayarte deberías felicitarnos. ¿Qué? Como lo oyes, Miguel Ignacio. Es cierto. Me voy a casar con Tito. Si quieres te puedes unir a la celebración. No, gracias. ¿Que no te vas a quedar a brindar por nuestra felicidad? Tú más que nadie deberías alegrarte por mi futuro. ¿Ustedes creen que me voy a tragar ese cuento tan absurdo? ¿Todavía no se va esta pizcacha estreñida? Solo nos está felicitando, Don Gilberto. Más bien, Don Gilberto, ¿no tendrá ese jonquecito tan rico para brindar? ¿Esto? Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a haber jonquímicas? A ver, me permite. A ver, muchacho, agarras tu vasito. Ok, ahí está. Bueno, salud por nuestro futuro. Por mi felicidad, tan postergada. ¡Eh, salud, pues! Parece que le cayó mal el jonquecito. Yo creo que peor le cayó la noticia. Que se vaya acostumbrando a vernos muy felices. ¡Hijita, viniste sola! ¡Qué bueno! ¿Sí hubieras venido a traer a tu enamorado? Sí, claro que vine con Felipe. ¿Dónde se habrá metido? ¡Qué raro! Es una fiesta privada. ¡Sí, yo sé! ¡Estoy invitado! ¿Invitado? ¿Por qué no pruebas en otra fiesta? Ahí sí puedes entrar. Aquí no. No. Yo vengo con Luciana. ¡Fíjate! ¡Con Luciana del Prado! Ya pues. No seas igualado, oye. Pero fíjate. Mi nombre es... Felipe. ¿Felipe? A ver, a ver, a ver, rosada. ¿Tú eres chinito? ¡Ah, no! ¡Yo soy japonés! Lo siento. Aquí dice Luciana y chinito. Nada de japonés. ¡Que se vaya! ¡Que no entre! Sí, señor. ¡Gordito! ¡Después! ¡Después! ¡Supongo que los del frente no van a volver a boicotear mi fiesta! ¿Por qué no te fijas por dónde se caminas? ¡Gracias! ¿Pero por qué es esto? Es obvio que Liliana se casa por despicho Pero si estábamos tan bien Yo no quise votarla Todo fue un error Más vale prevenir que lamentar Lo siento, pero no me dejas otra opción que... Eh, mamá, no te preocupes Mi gordito ya se encargó de todo Esta es la carta de renuncia de Liliana Meli Ignacio ¿Quieres o no que esa muchacha arribista se vaya de la empresa? Bueno Sí, sí quiero Muy bien Ella ya firmó su carta de renuncia Que se vaya en este mismo instante Tú no sabes cómo me hicieron sentir Ella está diciendo que yo era una revista Que quería conquistar a tu hijo por interés Y tú no decías absolutamente nada El problema fue que Isabel encontró la carta La carta que tú mismo hiciste Mira, mi amor Todo tiene solución Tú puedes trabajar en contra de mis empresas Claro, tendremos que tener cuidado que Francesca no se dé cuenta No te basta tenerme como amante Ahora también quieres que sea una empleada fantasma Yo no me merezco esto No me merezco estar escondiéndome toda mi vida Yo me merezco estar al lado de un hombre Que no sienta vergüenza de mí ¿Por qué? ¿Por qué tiene que terminar todo así? Ay, gordito te felicito El edificio te quedó precioso Pero ahora hay que apurarnos para ir a recoger del colegio a Nico y a Fernandita ¿Ya? Vamos Mi primer edificio inteligente Y pronto habrá mucho más Disculpe ¿Qué tal? Soy la encargada de ventas Ah, mucho gusto Miguel Ignacio de las Casas Ingeniero de las Casas Felicidades Liliana Morales Para servirle Adelante ¿Me mandó a llamar, señor? Sí, señorita Liliana Como el conjunto habitacional donde usted trabajaba se vendió por completo No veo la necesidad de seguir teniéndole en el área de ventas Ah, entiendo Así que he decidido promoverla para que sea secretaria de gerencia Trabajará usted en esta oficina ¿Qué? ¿Yo? Ay, señor Muchas gracias Muchas Ay Perdón, disculpeme No, por favor Síganos más Este es mi nuevo proyecto Las Lomas del Paraíso Los mejores departamentos de Lima Así ¿Y cuál es el mío? Pero tú sabes que el mundo da vueltas Ojalá que no te vuelva a ver ¿Cómo voy a poder vivir sin ti, Liliana? ¿Cómo? Gordito ¿Dónde te habías metido? Te he estado buscando por toda la casa Tienes que bajar para la foto Chica, diviértanse Ahí voy, ¿ah? Estoy buscando la chela más elástica ¿Qué hará? ¿Qué hacemos aquí? Joel es el jefe de casting de Mastery Media Ni siquiera sabía que existían casuchas como esta en las lomas No, Daniel, de repente no nos alcanzó la plata para terminarla Mira, vámonos al frente en Juan Sí, hay un pequeño detalle No estamos invitadas ¡Nicolas de las casas! ¡Yujú! Ah, hola Hola ¿Qué haces ahí? ¿Aquí? Esta es mi casa, yo vivo aquí Coquita ¡Amor! ¡Amor! ¡Ey, ey, ey, ey! No me hagas escándalo Por favor, está mi enamorada ahí adentro ¿Mi enamorada? ¿Por qué no te buscas una chica de tu colonia, ya? Déjeme ir donde Luciana Está su mamá, déjeme hablar con ella Está bien No me voy a dejar entrar, ¿verdad? No Tú, detrás de la línea ¡Oh, my! ¡Qué linda foto! Lindísima ¿Puedo regresar al baño? Puedes, mi amor Chicos, ¿los están tratando bien? Sí, muy bien Pinky, estás regia ¡Ay, amiga! Tú también estás preciosa ¿No es cierto, Raúl? Para Susuna pasan los años La verdad, estás muy linda, ¿no? ¡Oh, amiga! ¿Y Lucianita? ¿Todo bien contigo? Sí, todo bien Pero no, no encuentro a Felipe No sé dónde se ha metido Ah, bueno, con ellos nunca se sabe ¿Debe estar meditando o haciendo Tai Chi? ¡Pero déjeme pasar! Si Nicolás vive al frente no podemos quedarnos acá Sí, pero Juan me puede ayudar con mi carrera artística No, Daniel, ¿qué vas a hacer? ¿Lo estás llamando? ¿Aló? ¿Aló, Nico? Hola Adivina quién soy Soy Nataniel Ah, sí, te estoy viendo ¿Qué haces al frente? Locuras de que hará No importa Bueno, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para qué? Para entrar a tu casa Ah Ah, quieren entrar a mi casa Ajá No sé, déjame ver qué hago Pero no te prometo nada Ay, es lo máximo Mami, ya voy No cargues eso sola Te aviso, ¿ya? Mami, no te muevas No te muevas Se muere por mí Ay, mira, no es tan malo Míralo Chicas Ahí está la chela más helada A ver, mira, el chequete es nuevo Vamos a divertirlo, papá Ay, 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 vamos a bailar un poquito Eh, eh, eso Dale Vamos Epa, 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 epa Dale Sí, eh ¿Qué es eso? Cuidado con pocha Camila La popular gallina perro Está bien, Camilita, ¿no? ¡Tiene gallina! ¡Venga, esto quiero! Chicas, ¿cómo la están pasando? Está bien ¿Eh? Sí, mi sobrino está progresando Voy a matar a sobrinos Claro Yo soy su tío Pepe para los amigos Ay, ay, ay Trátese que cumple 40 Ajá, no se me nota, ¿no? 40 al cuadrado Bueno, sigan disfrutando Nomás están en su casa Ay, ay, ay Vaya, vaya, tío, vaya Vení, te vas a tocar Venimos con fe Sí, pues Ya no estoy para estar coqueteando con chibolas Lo que yo necesito es alguien de mi edad Creo que es el momento perfecto De llevarle mi regalo a Isabela Nunca se pudo olvidar Te voy a enseñar el nuevo pasito De la avestruz rapera ¿Qué cosa es eso tan importante que tienes que decirme? Nelly sabe ¿Estás segura? Al morir Juan, pensé que solo quedábamos tú y yo Pero el muy boca floja del chofer se aseguró de contarle a su mujer nuestro secreto ¿Alguien no lo sabe? Te está chantajeando No, no se atrevería Pero en su desesperación amenazó con hablar si no le devolvía la casa Esta vida lo quisiste